Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Muchas gracias. Biden y su ambiciosa reforma migratoria estadounidense. John Biden ha dado un paso hacia las viejas promesas de las instituciones democráticas. Una reforma migratoria integral ha normalizado la vida de millones de inmigrantes irregulares en el país. El presidente presentó un plan al Congreso que controlaría a casi 11 millones de inmigrantes indocumentados, según la Casa Blanca, de forma gratuita para obtener su ciudadanía en no más de ocho años. Nadie puede creer que se aprobará la reforma, pero pocos dudan de que se trata de un paso histórico en la dirección correcta. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo de antemano. Muchas gracias. La propuesta incluye medidas a corto, medio y largo plazo. Los llamados soñadores, es decir, los inmigrantes que llegan al país como adultos, podrán tener la residencia legal inmediatamente y la ciudadanía a los tres años. Los beneficiarios del estatus de protección temporal otorgado a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití también enfrentarán la misma situación y trabajadores agrícolas. Para el resto de la población indocumentada que acredite que se encuentra en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2021, se abrirá un camino de ocho años para obtener la ciudadanía. Si no tienen registros previos, podrán solicitar inmediatamente un estatus legal temporal bajo el cual estarán autorizados a trabajar y viajar sin temor a ser deportados. Después de cinco años, serán elegibles para una tarjeta verde. Tres años más tarde, conviértase un ciudadano pleno. El profesor y politólogo de la Universidad de Nueva York, Patricio Navia, dijo que este es el plan más ambicioso sobre este tema desde 1986. Ese año, el presidente Reagan legalizó a tres millones de inmigrantes indocumentados. Aunque el entorno político es favorable, el senador puede aprobar reformas migratorias que sean menos ambiciosas de lo que espera Biden. Una cosa es una promesa y la otra es un plan que eventualmente se convertirá en ley. Aunque los demócratas obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las últimas elecciones, esta fue una mayoría simple. Esta ley requería que al menos 10 senadores republicanos voten a favor, aunque Biden estableció requisitos obligatorios, pero esto parece ser una posibilidad remota. En el comunicado, el mandatario dijo que cree que es urgente devolver justicia, humanidad y orden al sistema migratorio estadounidense. La segunda administración de Barack Obama ha promulgado una ley ambiciosa con Biden como vicepresidente. El actual gobierno es consciente de esta perspectiva y se ha abierto a las reformas escindidas y aprobarlas con el apoyo de los departamentos más solidarios. Al mismo tiempo, se discutirán otras medidas, algunas de ellas políticamente significativas, como la abolición de determinadas decisiones de Donald Trump y la inversión de 4 mil millones en El Salvador, Guatemala y Honduras en cuatro años. La parte más difícil, la reforma apunta a suspender las medidas más criticadas por la administración Trump, incluidas las medidas que resultaron en la separación de 5 mil niños de padres inmigrantes de 2017 a 2018. Navia dijo, Biden ha iniciado una investigación para encontrar a los niños y reunirse con sus padres. El protocolo de protección de inmigración también fue cancelado, lo que provocó que miles de solicitantes de asilo regresaran a sus países de origen, fin en los Estados Unidos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y que ativen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, no olviden compartir a través de redes sociales, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.